Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una gelatina de apio y pepino, con mucho cariño para los niños ahora que viene el día del niño. Esta receta la pueden imprimir en cocinaycomparte.com, así es de que no la tienen que anotar, es una receta saludable, invítenlos a prepararla para que se diviertan y es una manera saludable de hacerlos comer verduritas, van a ver que rico. Lo que vamos a requerir es un pepino, una ramita de apio, 4 cucharadas de azúcar, 2 sobrecitos de grenetina natural o gelatina sin sabor que se llama, que son en total 14 gramos, 7 gramos cada uno y al final un poquito de chilito en polvo y si quieren limón para comérsela. Primero que nada pelamos el pepino, lo cortamos y le retiramos las semillas, lo molemos en la licuadora con los trozos de la vara de apio. Se necesitan 3 tazas de este jugo, si hiciera falta se le agrega un poco de agua. Agregamos la grenetina en forma de lluvia en un recipiente con media taza del jugo y dejamos reposar hasta que se hidrate y se ponga espesa durante 5 minutos. Ponemos a baño amarilla la grenetina hidratada, mezclamos constantemente hasta que se disuelva y se haga líquida. La mezcla no debe hervir, también se puede calentar en el horno de microondas. Calentamos el resto del jugo con el azúcar, mezclamos hasta disolver muy bien, añadimos la grenetina ya disuelta al jugo y volvemos a mezclar. Colocamos la gelatina en moldes, dejamos enfriar y refrigeramos. Pues así queda nuestra gelatina de apio y pepino, ideal para los niños, felicidades en su día. Y bueno, se puede espolvorear un poquito de chile piquín en polvo encima. Vamos a ver qué tal nos quedó. No olviden visitarnos en cocineycomparte.com donde pueden imprimir la receta. Síganos en YouTube, Google Plus, Pinterest. Esto es una excelente manera de que los niños coman cosas verdes, no se la pierdan. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!